Fe Creciendo más Nos han cambiado el primer día Y en cuatro años nos faltaba el pan Sí, no hay para tomar Tomemos rápido ese día Si contar no va a haber nada que morir ¡Fan! 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 Charla fácil, falta de dolor No descubren tantos años No cubren nada en honor Charla fácil, falta de dolor No cubren tantos años, no cubren nada, no, no, no Cien, y otros cien más, lloraban en plaza de machos Y los malos que llovían más y más ¿Quién, quién se va a acordar de todos los desaparecidos Teniendo ganas para indultar? No, 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 no Charla fácil, falta de dolor No cubren tantos años, no cubren nada, no, no Charla fácil, falta de dolor No cubren tantos años, no cubren nada, no, no, no Charla fácil, falta de dolor Falta de dolor, nos cubren tantos años, no cubren nada, no, no Charla fácil, falta de dolor, nos cubren tantos años, no cubren nada, no, no Charla fácil, falta de dolor, nos cubren tantos años, no cubren nada, no, no Charla fácil, falta de dolor, nos cubren tantos años, no cubren nada, no, no, no